Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y su tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y su tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino No, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor Yo sin su amor no soy nada De dar el tiempo en tus manos De dar el tiempo en tus manos De dar el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca El tiempo en tus manos Por la blanda arena que lama el mar su pequeña huella no vuelve más y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma sabe Dios que angustia te acompañó que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas la canción que canta en el fondo oscuro del mar la caracola te vas Alfonsina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebla el alma y la va llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado bájame la lámpara un poco más déjame que duerma nodriza en paz y si llama a él no le digas que estoy dile que Alfonsina no vuelve y si llama a él no le digas nunca que estoy di que me he ido te vas Alfonsina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebla el alma y la va llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar porque ha perdido una perla llora una concha en el mar porque el sol no se ha asomado y está triste el pavorrear porque han pasado las olas y la barca no llegó está llorando en el puerto la novia del pescador por todo lo que más quieras dime que sí por tu madrecita buena dime que sí que me vas a querer tanto dime que sí que me vas a querer tanto como yo te quiero a ti mañana cuando regreses viajera de mi ilusión qué voy a hacer si contigo te llevas mi corazón si una concha está llorando si una concha está llorando porque una perla perdió que harán mis ojos mañana cuando me digas adiós por todo lo que más quieras por todo lo que más quieras dime que sí por tu madrecita buena dime que sí dime que sí que me vas a querer tanto como yo te quiero a ti como yo te quiero a ti que me vas a querer tanto como yo te quiero a ti que me vas a querer tanto como yo te quiero a ti en mí gracias otro también lucharon los juanchíes también lucharon los juanchíes y eso jamás morirá